¡Qué gran noticia! Mañana a las 5 am se abre la temporada de la Casa de la Codorniz. Muy temprano. Vaya, será mejor que vaya a acostarme. ¡Ey! ¡Qué luz es esa! ¡Así se acaba! ¡Qué luz es esa! 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 ¿Eh? ¡Cucú, lo serás tú! ¡Qué luz es esa! 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 Máscara mágica dice solo la verdad. Yo creo que miente. Bueno, si crees que miento, averígualo tú mismo. Está bien. Llévame con Andy Panda. Ahora sí crece mi varita mágica. No, es solo, es solo un truco. Oh, el Dr. Livingston. No, yo soy el médico brujo. ¿Tú quién eres? Andy Panda. Yo soy mejor mago que tú. ¿De verdad? Sí, de verdad. De acuerdo, señor brujo. Ahora véanme a mí. ¡A la razón! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Gracias! ¡Los pigmeos, Andy! ¡Salva tu vida! Puerta a prueba de pigmeos. ¡Ah! ¡Ya la tengo! ¡A la, a la, a la mamá! ¡A la, a la mamá! ¡Ya estoy cansado de tu famoso equipo de magia! ¡Oh! Ha roto la varita mágica. Espero que sea el fin de ese alaganzán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! Llamando a todas las patrullas. Todo fue un error. Todo fue un error. Liberen a todos. Pongan en libertad a todo el mundo. El otro largo brazo de la ley. La desredada. La desredada. La desredada. La desredada. La desredada. Troublemaker. Ristaker. Heartbreaker. La desredada. La desredada.